Hay quien puede contener los males y así, acercarse un poco a ti. Hay quien dice las aves de las que realmente se pueden contar. Tu pasiste a tu cegar el sol que se, ya no queda nada que te perder. Tu pasiste a tu cegar el sol que se, ya no queda nada que te perder. Tu pasiste a tu cegar el sol que se, ya no queda nada que te perder. Tu pasiste a tu cegar el sol que se, ya no queda nada que te perder. ¡Gracias!